¡Decirlo! ¡Es muy horrible! Entonces, escríbelo. ¡No, mires! ¡No, no! ¡Eso no es una palabra! ¡No sé! ¡Porque no sé cómo se escribe! Te lo diré al oído. ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Más! ¡No! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ven, ven! ¡Ahí está bien! ¡Eso! 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 ¡De acá! ¡De azul! ¡De acá! ¡De azul! ¡Eso no está bien! ¡Terrible! ¿Debería ser? ¡Ah! Creo que deberías irte a casa. ¿A la casa? ¡Pero ni siquiera recuerdo dónde vivo! ¡Vives allá arriba! ¡Guau! ¡Un dirigible! ¿Es mío? ¡Puesto que es tuya! ¡No puedas eso! ¡Viva de mí! ¡Estoy listo! ¡Como sea! ¡Tienes que decir la palabra! ¡Empieza con E! ¡Comienza por E! ¡Bueno! ¡Es nada! ¡Es nada! ¡Esa no es la palabra! ¡Lo siento! ¡Provole! ¡Estare de nuevo! ¡Házlo! Envoltorios No No es, tampoco es Está bien Escalada Escalada No, funcionó ¿Cómo hizo eso?